Una indignación total, eso es lo que piensan los usuarios en redes sociales. Tras los rumores que aseguran que el beneficiario del supuesto testamento y seguro de vida de Octavio Ocaña únicamente sería Nerea Godínez, su prometida. Según se reveló en el canal de YouTube Arwende TV, la prometida del famoso actor quien le dio vida a Benito Rivers en la serie cómica Vecinos sería la beneficiaria de este supuesto documento junto con un seguro de vida. Según Dael Quiroz de Arwende TV, Nerea Godínez en alguna ocasión había mencionado que existía un intento de testamento por parte de Octavio Ocaña. Ella misma aseguró que no hablaría de esto con absolutamente nadie hasta que lo hiciera previamente con la familia del actor. El periodista señala que este documento al parecer deja todos los bienes de Octavio a su prometida y al hijo de la misma, a quien muchos aseguran que Octavio trataba como un hijo propio. Sumado a esto, Dael dijo que una cuenta de Facebook llamada Justicia para Octavio Ocaña había compartido un supuesto seguro de vida del actor, en el cual dejaba como beneficiara a Nerea Godínez en un 100%. Dael Quiroz, periodista de espectáculos, dijo que esto era demasiado sospechoso. ¿Por qué un joven de tan solo 22 años de edad estaba pensando en dejar un testamento o un seguro de vida y sobre todo que pensara en dejárselo absolutamente todo a su prometida? Ellos ni siquiera se habían casado aún, si apenas iban a llegar al altar. Y de ser cierto que él estaba haciendo estos documentos, ¿por qué no puso como beneficiaria a su mamá o algún miembro de su familia? Dael dejó al aire que estos documentos sean realmente legales. También dejó al aire la incógnita de que tal vez Nerea fue quien presionaría a Octavio a realizar este tipo de documentos a tan corta edad. Hasta este momento la familia de Octavio Ocaña no ha mencionado nada al respecto. Lo cierto es que aún la familia tiene muchas cosas en que pensar. Recordemos que la investigación por su parte y por peritos expertos aún se está llevando a cabo. Octavio Pérez, padre de Octavio Ocaña, ha compartido que afortunadamente su hijo ya se encuentra descansando en paz, que ahora sí es tiempo de hacer justicia. Ellos están indagando en lo que sucedió exactamente ese día 28 de octubre. Hasta este momento no se ha dado mucha información al respecto, pero sí han mencionado que por ahora los investigadores dejaron algo muy, muy en claro. Al parecer Octavio no accionó al artefacto para quitarse su propia vida, por lo que ahora hay un responsable a quien deben de buscar. Otra situación bastante sospechosa es que la familia del actor pudo tener acceso a la carpeta de investigación después de dos semanas. Por esta misma razón, demasiadas personas en internet están señalando a Nerea como la posible responsable de los hechos. Nerea y el actor tenían planes de llegar al altar. En enero del 2022, su amor lo hicieron público apenas en febrero del 2021. Para el mes de junio, ellos dieron a conocer que ya estaban comprometidos. Parece ser que el destino quería que vivieran su relación lo más rápido posible. Lo cierto es que en esos momentos, las redes sociales señalaron demasiado a Nerea de únicamente querer aprovecharse de la fama del joven actor. Esto fue El Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.